¿Qué es el Río Fundación? El tema de víctimas y ha sido un proceso bastante duro, por lo que nosotros somos víctimas desde hace muchos años, no solo de los paramilitares, sino como de la guerrilla, desde la colonización. Gracias a nuestros sabios, a nuestros mamos, que nuestra resistencia ha sido permanente, al igual que otros pueblos de la sierra, como son los comis, los zarzarios y los calcuambos. Hay unos pueblos más afectados que otros, pero que aún existen los cuatro pueblos. Nosotros conservamos la identidad, el dialecto, y así mismo nos identificamos como pueblos en nuestra forma de convivir y organizarnos social y económicamente. En estos últimos años, el conflicto armado ha sido un fracaso, puesto que todos los grupos ilegales se han concentrado en su mayor parte en la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso ha sido una destrucción casi que total para algunos pueblos que han ido y recuperado territorios, pues que nos obligan de pronto a regresar a las partes más altas. Eso ha sido un gran problema, pero que hoy en día estamos retornando nuevamente con la ayuda de algunos programas que ofrece el gobierno, aunque no es lo suficiente. Bueno, en estos últimos procesos, en el tema de restitución y reparación de víctimas, nosotros consideramos que es una parte de lo que nosotros podemos lograr, si eso se da. Y nosotros declamamos primero que todo que la reparación sea colectiva para cada pueblo. ¿Cuál es la reparación? Recuperar nuestros territorios, los sitios sagrados, y así permanecer nosotros a un futuro como pueblos, como nos identificamos. De igual que haya también el reconocimiento a nuestros mamos y autoridades, que también son autoridades de carácter judicial, pública, ambientales. Y de tal manera nosotros hemos estado exigiendo al gobierno la protección y la defensa del territorio. Tal y cual como lo reza la Constitución en su artículo 7 que dice que reconoce y protege la diversidad ética y cultural de la nación. También consideramos que debe haber un reconocimiento a nuestras organizaciones, como organizaciones públicas, de carácter especial. Porque todos los recursos que son destinados a nuestros pueblos, a los resguardos, son administrados todavía por las gobernaciones, por los municipios. Y eso nos limita también a un proceso rápido, puesto que no hay todavía esa claridad. Entonces, además del conflicto, además de las desapariciones, asesinatos de nuestros líderes, ha habido ese desconocimiento a nuestros representantes, a nuestros dirigentes. Y es lo que hoy declamamos con derecho, que además de la Constitución hay otras leyes que nos garantizan ese derecho. Y nosotros hemos venido reclamando en todas las audiencias, que no solo la Fuerza Armada ilegal, o entre veces también la Fuerza Pública, que además de eso el gobierno debe tener un reconocer ese carácter especial. Y es más, nosotros como pueblo consideramos que somos los defensores de todo el bosque natural que existe en la sierra, los ríos que bajan de la sierra. Hoy en día hay una sequía total y que nosotros protegemos ese medio ambiente, sin que tengamos, no nos sentimos obligados porque hay corporaciones o hay ambientalistas, sino que nosotros, es nuestro deber y nuestro derecho defender la fauna, la naturaleza en su entorno, porque es donde está la vida de todos. Bueno, en cuanto a la justicia transicional que se está avanzando en ese proceso, vemos una necesidad por parte del pueblo de Arhuacono, que en el proceso de justicia y paz, creo que como pueblo de Arhuacono hemos sido uno de los pueblos que siempre hemos luchado por los demás pueblos de la sierra también. En el caso dado, en la justicia transicional, en el caso dado del Magdalena, que se está viendo ahora, pues, es del carácter de los cuatro pueblos. Nosotros, como pueblo de Arhuacono, estamos más que todo concentrados en el departamento del Cesar, una parte del Magdalena. Pero la población más grande es por el Cesar, digamos que el resguardo imparte desde el Magdalena hasta el Cesar. En ese sentido, con las autoridades mayores tradicionales, el pueblo de Arhuacono enseguida, estamos seguros que le propondrá a los magistrados que empecemos a trabajar desde dos ejes temáticos que es muy importante. Uno sería territorio como víctima, y lo otro sería la violación del derecho humano en el pueblo de Arhuacono. En cuanto al territorio como víctima, tiene que mirarnos que siempre las instituciones están amenazando el territorio ancestral de los cuatro pueblos de la sierra. Miremos un poco lo que es, digamos, lo que se está pasando hoy en día con los fenómenos que existen. No sé hasta cuándo el gobierno entenderá de manera especial de que la propuesta que hacen y los efectos que se están dando, la respuesta que están dando la naturaleza hacia el hombre es por lo que el hombre mismo se están encargando las causas que están penetrando, digamos, en el territorio. Bueno, creo que la paz se debe comenzando desde el ataque que se le está haciendo, digamos, a la madre naturaleza. Y desde allí, desde ese punto de vista, hay que desarrollar la paz con el derecho humano. Son dos cosas que no se pueden separar. De alguna manera no se puede decir de que tenemos que hablar sobre el derecho humano nada más, sino el derecho de la naturaleza. Además de que nosotros estamos en la recuperación del territorio, eso va en torno también a la defensa y al derecho de administrar nuestros propios recursos, ya sea de educación, ya sea de salud, que se nos garanticen gobiernos, que nosotros nos identificamos como gobiernos en nuestro territorio. También hemos solicitado que, para defender nuestra cultura, y irla incentivando más a nuestra generación es, la educación es una de las partes donde nosotros tenemos que defender. Pero la educación debe ser, como se llame, intercultural, no impartida desde afuera. En ese sentido, solicitamos también que se garantice a los estudiantes indígenas de la ayuda, o puede ser becas, o no sé de qué manera, para que haya un recurso humano de nuestra comunidad suficiente, con la capacidad de que en algún momento, si nosotros llegamos a, como lo dice la Constitución, de conformarnos a una entidad territorial indígena, tengamos nuestro personal dispuesto. De esa manera, nosotros hemos pedido en todos los escenarios al gobierno, el reconocimiento a los ministerios, que nos den esas garantías. Porque pese a algunos de nuestros líderes, los que más sobresalen y los que más entienden, han sido amenazados por defender la cultura, porque son los que más detienen la verdad. Entonces, no podemos sentirnos que estamos protegidos. Pero sí queremos que haya ese recurso para aumentar nuestra población y que haya profesionales defendiendo nuestra cultura.